¡Hey! ¿Sabes lo que es una cápsula de tiempo? ¡Pues vamos a darle! ¿Qué pasa Sorboi Bors? Vamos de este lado, tenemos una asignatura pendiente ¿Saben lo que es una cápsula de tiempo? ¿Para qué sirve? ¿Qué lleva? Pues vamos a enterrar una Ya le coloqué un par de cosillas ahí Y pues vamos a darle Antes de que el sol arrecie ¡Vámonos! ¡Vámonos Sorboi Bors! Y este se ve ahí más o menos, ¿no? Este está escondido Sí, este está escondido Vamos allá a buscar un árbol Justo para allá descansar Porque esto Vaya que El sol, ¿no? El sol como que ya está Haciendo de las suyas Y estos senderos que no terminan Sí, vamos a buscar Un lugar secreto Para ya enterrar esta Esta cápsula de tiempo Justo para la próxima Bajaremos a este lado A esta vereda Llegaremos aquí Creo que es un deslave Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? No hemos venido por aquí Es aquí Atrás Atrás Aparte de ir a Encontrar este lugar Que tiene que ser un lugar Muy especial para mí No, no sé Tengo que verlo Para enterrar esta cápsula del tiempo Mientras Pues a seguirle dando el camino Ya encontramos un lugar Aquí vamos a hacer Vamos a hacer la parada aquí Para Ya poder enterrar esta Cápsula de tiempo Espero que dentro de algún Algunos años Alguien la encuentre Y pues Nada Vienen cosas curiosas Que metimos Y Va a ser aquí Pues ya encontramos el lugar Survivor Vamos a enterrar aquí La cápsula de tiempo Vamos a hacer nada más Un Un agujero Dash ¿Me vas a ayudar a escarbar o qué? Y aquí vamos a enterrarla No quise enterrarla aquí en el árbol Cerca del árbol Porque quiero que le dé el sol Entonces nada más vamos a hacer un agujero Está floja la tierra No se siente No se siente tan dura ¿Saben? En una cápsula de tiempo Pueden enterrar cosas ahí Guardarlas Para la posteridad Mostrárselas a sus nietos Tal vez Cómo eran los lugares Que habían En esa época Es muy padre Esto de Compartir con la familia Guardar un par de Un par de cosillas aquí Así que este No se Una actividad muy muy padre Puede apenas que Que nació la idea Entonces pues vamos a Vamos a enterrarla No tan profundo Quiero hacerlo Porque también O sea Se trata de que Que de por lo menos Este Que se pueda sacar ¿No? Pero no tanto Porque Esta ladera Cae agua Entonces corre el agua De por aquí arriba Así que Pues de modo de Tratar de que También se busque ¿No? Y pues vamos a terminar Esto Pues bien Ya tenemos aquí La cápsula de tiempo Hemos colocado adentro Pues un par de cosillas No quería ponerle metal Saben Porque también llega Contaminar Es un Ya saben Estos recipientes De cuales son Viene metalizado Por la parte De adentro Entonces Queda muy bien Queda muy bien Según esto La ficha técnica Duraría unos 300 años Aquí Así que Pues nada Lo vamos a enterrar Justo aquí Y ahorita Les muestro También que vamos A poner como referencia En la parte de arriba Para que les guste Les llame la atención Un par de cosillas Ahí Que lo encuentre Dentro de 300 años Tal vez Pues sépase Que aquí Andábamos ¿No? Sépase Que aquí Estuvimos Y si sigue Viva la Plataforma Pues búscame Búscame Y esto Es lo que Dejamos ¿Qué haces? Ah Te regalo Una Vindaga La encontré En el camino No sé Si está Desnuda Mirad Es una Vindaga Esto es lo que Vamos a poner Como referencia Abajo De De la Por encima Perdón De la cápsula De tiempo Para Referencia Una Vindaga Una Guardiana Del desierto Esto es lo que Vamos a poner Arriba Como referencia Aquí no hay No hay Yo ya me he cansado De buscarle Entonces va a ser Una muy buena Referencia Saber que Por acá Se encuentra Y también Para que le sirva De alimento A los Animalitos Ya cuando Este grande La guardiana Del Del desierto Mira Y esto es lo que Vamos a poner Allá arriba Pues listo Survivors Terminamos Ya con esto Espero que En la ladera No caiga Tanta Tanta agua Vamos a ponerle De todas maneras Unas piedras Para evitar Que Que vaya a salir Y vayan A desenterrar También La Vindaga Que Es lo que No queremos Por lo mientras Vamos a ponerle Piedra Vamos a dejarla Pues ya reposar En su Su lugar eterno Saben que Llegan a Vivir hasta Hasta 200 años En la naturaleza Las viznagas Entonces ahí La vamos a dejar A la A esta chicuela Y que crezca Ya les digo La cápsula De tiempo Tiene aproximadamente 300 años En lo que Se vaya a desintegrar El material Así que Hasta la posteridad No Ya nada más Cubrirla Y listo Estaría todo hecho Pues Survivors Ya venimos a hacer La tarea En la asignatura Pendiente Que teníamos Sigue apoyando Este contenido Para seguir Creando más Pues nada Survivors Como vemos Tal vez andemos Por Por algún lado Cuídense Sobrevivan Cuídense Primero Cuídense Cuídense No Cuídense Gracias.